¿Cómo están amigos? Espero que estén bien. Una de las cosas que llevo leyendo ya varios días y que me parece un tema importante que no se está hablando de manera directa es qué sucede en el contexto de las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson y esta variante Delta. Creo que la percepción de la mayoría de los expertos es que para las personas que se pusieron la vacuna de Johnson & Johnson no les cubre tan bien en términos de la variante Delta. La realidad es que no se ha publicado ningún tipo de data, pero esa es la sospecha. Y de hecho hay expertos en enfermedades infecciosas que ya se están poniendo un booster de la vacuna de Pfizer o Moderna si ellos se pusieron anteriormente esa vacuna de Johnson & Johnson. Entonces me parece importante que los centros de control de enfermedades, la FDA, empiecen a darnos algún tipo de comunicado, algún tipo de instrucción en términos de lo que deben hacer las personas que se pusieron la vacuna de Johnson & Johnson y están preocupadas de que no les proteja en términos de esta variante Delta que ya sabemos que más de 30% de los casos en Estados Unidos ya hoy día son por dicha variante. O sea que se está apoderando rápidamente esa variante Delta en términos de los casos que se están viendo en Estados Unidos. Sabemos que las personas que se pusieron la vacuna de Pfizer y Moderna tienen más protección en términos de esa variante Delta, pero es de vital importancia que le den información al público, que nos den información sobre qué ocurre con esas personas que se pusieron la vacuna de Johnson & Johnson. Hay expertos que lo que están diciendo es que están esperando que se publique data para tratar de dar algún tipo de recomendación. Yo creo que a este punto, gracias a Dios, porque no estamos viendo que las hospitalizaciones están aumentando de manera significativa y no estamos viendo que las muertes tampoco estén aumentando de manera significativa, tenemos un poquito de tiempo para esperar a ver si se publica algo de data en términos de la protección que tiene la vacuna de Johnson & Johnson en contra de esa variante Delta. Pero si nosotros vemos que esas hospitalizaciones o muertes comienzan a subir de manera precipitada por esta variante Delta, va a ser extremadamente importante que los CDC den algún tipo de recomendación a las personas que se pusieron esa dosis de Johnson & Johnson. Si es favorable que se pongan otra de Pfizer, aunque sea una dosis, o la de Moderna. Sabemos que eso se ha hecho en países como Canadá y en algunos países europeos. Así que para mí este es uno de los temas más importantes en este momento. Voy a seguir leyendo, voy a tratar de seguir buscando información porque hay muchas personas allá afuera con esa vacuna de Johnson & Johnson que básicamente en estos momentos no tienen ningún tipo de recomendación y están preocupados porque aparentemente no les cubre lo suficiente en contra de esta variante Delta.